Va, un, dos, tres, un, dos, tres. Solo grito para ti. La vez con los besos que me alcance hasta morir. Con un cristal que me duele, quiero gritarme a los ojos. Con un cristal que me duele, quiero gritarme a los ojos. Con un cristal que me duele, quiero gritarme a los ojos. Luna, no me abandones más. Tienes que recuperar en la luna de mis planes. Silencio, se abre la tierra. 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 Me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame tu amor, Jesús, que me enganza a morir Condición que me duele, quiero olvidar de los ojos No me abandones más, me quiero recuperar En la luna de tu trate Silencio, se abre la tierra Salta a los mares, a tu paz de Bogotá Silencio, se abre la tierra